¿Cómo están? Bienvenidos al Entretiempo, una producción de ESPN y Scotiabank. Los seres humanos somos seres de costumbres y coleccionamos costumbres para luego crear una cultura. El fútbol es así. Tiene una cultura tan fuerte como para crear costumbres que luego nos lleven a considerar que somos lo que somos por el fútbol, básicamente. Heidi Pellerano, Chief Commercial Officer de CONCACAF y Pavel Pardo, dos veces mundialista con la Selección de México, me acompañan hoy en este episodio del Entretiempo. Heidi y Pavel, bienvenidos. Será un gusto conversar con ustedes en este episodio. Comienzo contigo, Heidi. Heidi, ¿cómo el fútbol puede generar nuevas costumbres para construir una nueva cultura? Bueno, buenos días primero que todo. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. El fútbol es una de las cosas más interesantes, es como un experimento de la sociedad, ¿no? Porque principalmente cuando tú tienes a la CONCACAF, que representa 41 países, nosotros vemos 41 culturas cuando estamos viendo las competencias nacionales como Liga de Naciones, Copa Oro. Y también vemos otras culturas cuando vamos a competencias como Liga de Campeones. Es bien interesante ver eso. Y para nosotros lo disfrutamos muchísimo. Un ejemplo fue ahora que acabamos nuestra Copa de Oro. Estuvimos en un partido en Dallas, México contra El Salvador. Normalmente en Copa Oro, en un partido así, hubiera sido 60-70% de la afición mexicana. No en esta ocasión. Yo creo que hasta los mismos mexicanos se quedaron un poco sorprendidos y la cultura que trajeron los salvadoreños a ese partido. No se callaron. Ellas tenían su porra todo el tiempo cantando, como que sí se puede, El Salvador lo podemos lograr. Y cambió toda la atmósfera, que hasta nosotros dijimos, ¡ay, qué bonito fue disfrutar de esa oportunidad! Todo el mundo comentó de cómo cambió el ambiente y creó también algo bien positivo, porque los salvadoreños estaban gritando, pero los mexicanos dijeron, no, 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 no va a gritar más duro que nosotros. Y cambió toda la atmósfera completamente. Y yo creo que eso es lo interesante, porque cuando vas a otro partido, Haití, otra cultura completamente, no se paran, todo el tiempo cantando, todo el tiempo bailando. Y principalmente aquí, cuando jugamos en Estados Unidos, se ve la cultura de muchos fanáticos que están desplazados de sus hogares. Y esta es su conexión a sus raíces, a su familia, y crea un ambiente súper positivo, que es muy bonito disfrutar tanto lo que está pasando dentro de la cancha, como lo que está pasando con la afición. Abel, el fútbol te permitió ir a muchos escenarios, ser testigo de muchísimas culturas futbolísticas. Y como futbolista también te podías dar cuenta de cómo tu comportamiento desde adentro podía incidir en el comportamiento de miles afuera en las tribunas. La responsabilidad de un futbolista desde adentro es gigantesca, ¿no? Por supuesto, Fernando, un gusto saludarte. Esto a mí me apasiona, esta parte del fútbol, la cultura, porque al final de cuentas estuve en vestidores donde teníamos ocho o diez culturas distintas, ¿no? En un país, llámese Alemania, llámese México, y eso es lo interesante, ¿no? De aprender de tu compañero, del otro, del rival. Y esta parte que a mí es importante que el jugador entienda esta parte cultural, que es un ejemplo, alguien que la sociedad ve, alguien que los niños, los jóvenes tienen esa ilusión de ser ese jugador, porque es el mejor jugador. Y ese impacto social que tiene un jugador y esa responsabilidad social que el jugador de fútbol tiene es muy grande. Entonces, creo que es momento de concientizar a los jóvenes que tenemos una responsabilidad nosotros, que fuimos jugadores y ahora apoyando a los jóvenes, darle esa parte de la responsabilidad social, cultural que se tiene en el fútbol, para poderle darle a los aficionados, al público, a la gente que va en un estadio. Entonces, esa parte es importantísima, ¿no? Desde cómo es un juego donde obviamente tengo que ganar, voy a competir y a veces voy a luchar, voy a pelear, pero con un respeto. Y ese respeto hacia mis compañeros, hacia el rival y hacia el aficionado. Y eso se transmite. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo se logra, desde una organización como CONCACAF, el poder instalar estos valores de respeto, de inclusión, desde pequeños también, a que los jóvenes futbolistas entiendan que además de meter la pelotita en la portería del rival, también son modelos de acción? Sí, muy buena pregunta. Primero, yo creo que, como dice la frase, ¿no? Hay que actuar más de lo que uno habla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la CONCACAF ha logrado hacer. Primero que nada, nosotros somos una de las pocas confederaciones que tiene programas sub-15 formalizados con campeonato y sub-13, que lo trabajamos con Scotiabank. Lo importante es que cuando nosotros hacemos estos eventos, no es solo la competencia, sino hay actividades alrededor de la competencia donde traemos exjugadores, leyendas como Pavel, para hablar de lo que significa ser un jugador, ¿verdad? La responsabilidad. Porque piensen, estos niños hoy día están conectados 100% a las redes sociales y están también expuestos a muchos mensajes positivos, pero muchos mensajes negativos. Entonces, nosotros creamos todo tipo de programas alrededor para no solo ayudar a estos jovencitos cuando están empezando sus carreras, prepararlos no solo a ser buenos futbolistas, pero también ser buenos seres humanos dentro del ecosistema del fútbol, porque es una responsabilidad que tenemos todos, pero también creamos otros programas fuera del fútbol. Una de las cosas que nosotros estamos impulsando mucho es el fútbol femenino, pero también hablamos que fútbol femenino no es solo cuando jueguen niñas, sino es toda la representación de las mujeres dentro del fútbol. Entonces, tenemos ya arbitraje, donde tenemos partidos completamente con mujeres haciendo todo el arbitraje. También tenemos mujeres haciendo la producción de televisión, cosas que antes no sucedían. Y yo creo que eso es el plan principal de nosotros. Acción más de hablar y decir, ah, esto es lo que tenemos que hacer. No, lo estamos haciendo. Te toca, Pavel, ahora que sos padre, también me imaginaría, no solamente educar a tu hijo, sino educar a aquellos padres que contigo están acompañados en los partidos de sus hijos también. Y enseñarles que es en ese momento cuando se empieza a educar o crear patrones de respeto hacia la autoridad, por ejemplo, para que los propios niños y sus padres no empiecen a insultar al árbitro. Totalmente de acuerdo, Fernando. Hoy me toca verlo con mi hijo que tiene 10 años, que le encanta el fútbol. Obviamente es una pasión a ver fútbol. Y esa parte es donde yo voy, veo, veo a mi hijo, lo veo. Obviamente, lo adentro quiero decir, gritar muchas cosas, pero no, ¿no? Porque es un respeto primero hacia los niños. Y los padres tienen que entender esa parte. Primero, los niños tienen que respetar al entrenador, ¿no? Que el entrenador es su máxima autoridad. Y después en la cancha, al árbitro, ¿no? Porque al final es un juez, toma las decisiones y es un ser humano también y se va a equivocar, igual que todos nosotros. Entonces, a veces ven como un rival y los padres que tienen esa euforia. Es normal. Entonces, hay que empezar a educar, no solo a los niños. Hay que empezar a educar a los padres a decir, jóvenes, señores, vienen a la cancha, disfruten que sus hijos, si quieren gritarle a sus hijos de aliento, cosas positivas, de acuerdo. Pero todas estas cosas negativas, no hay que hacerlo. Porque al final, volvemos a un tema importante. Estamos en una sociedad que necesita, que necesita cosas buenas, las que necesita acción, como decía Heidi, acciones buenas, acciones positivas, acciones que contagien. Y eso nos va a seguir haciendo en esta familia del fútbol, seguir creciendo, seguir siendo ejemplos para la sociedad. Y creo que ese es un punto súper importante. Al final del día, Heidi, los futbolistas no estudian o no se preparan para ser modelos de acción social. Pero creo que estamos en un momento en el que el fútbol, por la dimensión y la proyección que tiene el deporte, puede convertirse el fútbol. Y los futbolistas también en modelos de cambio social, que desde adentro 11 jugadores le muestran a millones de un país que le sigue que se puede actuar de otra forma. Sí, definitivamente. Cuando uno es niño y empieza a jugar deporte, muchos de nuestros padres, si nos ponen en el deporte, sí, por la parte competitiva. Pero nos ponen en el deporte por lo que uno puede aprender en el deporte. O sea, yo aprendí a perder jugando deporte. Entonces, ahora como profesional, cuando voy a perder una negociación, me enfoco en esas lecciones que aprendí como niña. El trabajo en equipo. Si tú estás en una familia pequeña, ¿cómo tú aprendes a trabajar en equipo? El deporte te enseña eso. Como futbolistas, que ahora como está el mundo, que todas estas competencias se transmiten alrededor del mundo, en cadenas globales como ESPN, se transmiten por tu celular. O sea, tú ves, pues sí, es una responsabilidad de demostrar las acciones positivas del deporte, ¿no? Lo que viene siendo, como estábamos hablando más temprano, tú puedes tener la parte de competencia y ganar, pero eso no quiere decir que tú pierdes tu humanidad en ese proceso, donde tú apoyas a la otra persona. Yo me acuerdo un instante en el 2019, un partido era Costa Rica-Aití. Costa Rica termina perdiendo. Pero ¿cuál fue la imagen que captó todo el mundo y se transmitió alrededor del mundo en las redes sociales? Fue un aficionado haitiano consolando a un niño costarricense. ¿Verdad? Porque el niño no entendía, ¿verdad? Él quería ganar. Eso es el tipo. Eso puede pasar dentro de la cancha, igual que fuera de la cancha. Después que tú compites hasta el final, tú puedes desearle a una persona suerte en tu próximo partido. Pueden demostrar esa compasión por la presión que tú sabes que sienten ambos cuando pierden. Y yo creo que esa es la oportunidad. Tú no eres papá de todos los niños alrededor del mundo, pero sí tienes una oportunidad de usar esa plataforma global que tienes para enseñar a la sociedad unos valores positivos, que es lo que nos atrae a todos al deporte desde un principio. Sos el representante del gremio de los futbolistas, Pavel, y seguramente se ha sentido responsable de esto, de convertir a los futbolistas en modelos de acción. Y quizás es hasta mucha responsabilidad, además de tener que entregar bien un paso y recuperar la penulta, o meter un gol cuando tenga la oportunidad. Y la responsabilidad cabe también en nosotros, Pavel, como representante yo ahora del miembro o gremio de comunicadores deportivos, normalizar los resultados. Se puede perder. Y muchas veces el resultado no acompaña el trámite del partido y, en consecuencia, darle su justo valor al resultado al que define el marcador o entrega los tres puntos, pero sobre todo también entregarle valor al esfuerzo por conseguir el resultado que al final no se puede dar. Normalizar el resultado es una obligación. Sí, no, esto, como dice Heidi, a ver, yo les digo un ejemplo, ¿no? A mí no me gusta perder. Y yo de niño lloraba y lloraba y perdía y jugaba con mi papá, por ejemplo, y mi papá me dejaba ganar para que yo no sufriera esa parte. ¿Y qué pasó con esa parte? Que de grande sufría y lo sufría. Después ya fui creciendo, fui creciendo y entendiendo decir, bueno, pues es parte del juego, el perder, ¿no? Yo tenía 17 años cuando jugaba y mis papás venían por mí al estadio y era un silencio. Y era un silencio. Mis papás no hablaban, yo no hablaba. Y ahora digo, esto es absurdo, ¿no? Esto es, sí, diste todo, a ver, diste todo en la cancha, lo que tú dices, el esfuerzo, tal. Y bueno, es parte de esa frustración que hoy, exactamente, a los niños que tengo hijos, pues hay que educarlos de esa manera. Y mi hijo va por ese camino que perdió la final Inglaterra, él va a Inglaterra y lloraba, lo consolábamos y lloraba y no entendía y él lloraba y lloraba. Entonces, esa parte es, como dice, hay de entender, consolar, ayudar. Y exactamente, hoy estamos en esa posición de poder ayudar, de ser responsables de estas acciones para que todo este mundo, pues también cambie. Y tenemos esa oportunidad tan hermosa que nos gusta, que nos apasiona, que es el fútbol, y lo podemos transmitir. Yo creo que todos los que han sido testigos y nosotros partícipes, pero sobre todo ustedes que han visto este episodio de El Entretiempo, ahora nos podemos convertir en firmantes, no silenciosos, sino activos de un compromiso de cambiar las costumbres para que luego esto termine construyendo una nueva cultura de fútbol en nuestra región. Heidi Pellerano y Pavel Pardo, muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy de El Entretiempo. Gracias. Gracias. A ustedes también por haber llegado hasta acá. Un fuerte abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio de El Entretiempo, una producción de ESPN y Scotiabank. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!